Con esta agua, ¿tú harías un cafelito? Vamos a probarlo. Muchas maneras de matarse. Una muy fácil funciona con agua contaminada. Hoy te enseño cómo. Y si no tienes ganas de enfermar por culpa de agua contaminada como esta, te enseño las dos maneras más fáciles y eficazes como potabilizar agua de manera segura. Hola, soy Mike. Conmigo aprendes técnicas de supervivencia que nunca pasan de moda y si te interesa el tema, suscríbete. Si no tenemos un filtro comprado, uno de estos filtros buenos para filtrar cuando estamos en la naturaleza, tenemos exactamente dos maneras como potabilizar agua. Y ninguna de estas maneras funciona precisamente con mis calcetines viejos. Aunque pueden estar útiles para dar un sabor especial al agua. La manera más segura y eficaz para potabilizar agua cuando estamos fuera es hervir el agua. La segunda más eficaz es pasar el agua por carbón. Y mejor aún, combinar las dos maneras. Hervir el agua ayuda contra las bacterias, los virus y los hongos. Los virus no se encuentran en la naturaleza. Los virus se encuentran más en zonas urbanas. Lo que es problemático para nuestra salud cuando estamos fuera son los parásitos y las bacterias y los hongos. Estos tres ingredientes de agua contaminada eliminamos lo más fácil herviendo el agua. Los filtros outdoor comprados muchas veces tienen un filtro de carbón añadido. En esos filtros hay un carbón activo, mucho más eficaz que esto. Pero si no tenemos otro carbón fuera, cogemos cualquier carbón del fuego. Y con este carbón filtramos contaminantes como cloro, metales pesados, residuos, medicamentos, hidrocarburos, microplásticos, pesticidas, herbicidas, fungicidas, bacterias, gérmenes y sustancias que alteran el olor y el sabor del agua. Como he dicho, mejor combinar las dos maneras. Y eso vamos a hacer ahora. Primero, construimos un filtro de agua con carbón y luego hervimos esta agua. Y al final, vamos a ver cómo sabe el café. Para construir un filtro de agua rápido y eficaz con carbón, solamente necesitamos una botella de plástico y algo de carbón. Desgraciadamente, botellas de plástico se pueden encontrar en muchos sitios en la naturaleza. Pero en caso de supervivencia, para construir un filtro de agua, nos viene muy bien encontrar una botella como esta. ¡Gracias! Como ves, la búsqueda no ha sido tan difícil. Botellas de plástico como estas o mucha otra basura se encuentran con facilidad en la naturaleza. Igual de fácil que, por ejemplo, palos o piedras. Mal para la vista, mal para el medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer? Así yo tengo la elección. Una botella para coger el agua y otra botella para filtrar el agua. Para eso, primero abro la botella porque no sé exactamente qué había dentro. ¡Ole! Más o menos neutro. Mejor limpiar un poquito antes de coger agua. Esto va hacia el recipiente para coger el agua. De esta botella hacemos el filtro. Para construir el filtro, nos conviene una botella que todavía tiene la tapa. Y de estas botellas, con tapa, también hay suficientes en el campo. La cosecha de botellas es fácil si sabes dónde buscarlo. La tapa se queda en la botella. Para hacer el filtro, quitamos la parte de abajo. Queremos un corte limpio, lo más limpio posible. Este culito abajo también lo necesitamos. Aquí cogemos el agua filtrada. Así no cortarlo demasiado abajo para que siempre quede suficientemente volumen para coger el agua filtrada. Cuelga el filtro, debajo se pone este recipiente y en este recipiente gotea el agua filtrada. Primero vamos a montar el chiringuito. Necesitamos un trípode para poder colgar el filtro. El trípode hacemos con el famoso nudo de trípode. Ya lo enseñé en otro vídeo. Ya como he dicho, el ingrediente más importante de nuestro filtro de agua improvisado es el carbón. Pero antes de ponerlo, hay que machacarlo. Cuando más pulverizado, mejor. Así la capacidad del carbón es mucho más grande de saturarse con las partes contaminantes del agua. Como hay mucho viento, vamos a empezar ya a llenar el filtro. Abajo, muy abajo, se pone la capa más limpia. Yo tengo aquí un trapo viejo. Cualquier camiseta sirve también cualquier tela. O en caso extremo, que vas desnudo, usas algunas hierbas. Las hierbas las voy a coger como otra capa encima. Y debajo de todo, pongo este trapo viejo. Todas las capas del filtro hay que comprimir bien. Como siguiente capa, pongo algunas hierbas y lo comprimo igual. Abajo del filtro, la parte donde el agua es más cerca de la salida. Ahí ponemos las capas de filtro que son menos contaminadas. Esta tela está más o menos limpia. Estas hierbas las cogí no directamente del suelo, sino en partes más altas. Vale, en una distancia del suelo de un metro, por ahí. Son hierbas que han crecido altas. Porque cuando están más abajo, pueden estar contaminados por animales o por el humano. Abajo, lo más limpio posible. Y aquí encima ya empezamos a poner nuestro carbón. Y el carbón, repito, es lo más importante del filtro. Que yo he visto gente que hacen estos filtros con un trapo, con un poco de hierbas, con lo que sea. Pero eso no filtra bacterias. Nunca. No sirve, ¿vale? Te vas a enfermar igual. Un filtro siempre tiene que tener carbón. O si el agua está muy sucia, ¿vale? Lo puedes filtrar por una capa de hierbas sin carbón, por un trapo sin carbón. Pero luego hay que hervirlo. Machacarlo lo más fino posible. No tenemos mucho carbón, ¿vale? Pero tú ves que yo lo hago lo más fino posible y presto atención en todos los pasos que hago. ¿Por qué? Porque esta agua, de verdad, luego lo voy a beber. Esta agua, ¿vale? Y esta agua que pasa por aquí es mi interés que se filtra lo mejor posible. Hay que hacer todo el carbón. Y si tuviéramos más, más. Hay muchos canales que enseñan cosas y dicen que, bueno, eso para, solamente para la presentación está bien para enseñarlo, ¿no? Pero aquí, en este canal, hacemos las cosas de verdad. Y el agua sucia filtramos por nuestro filtro que hacemos y luego lo tomamos. Es muy poco carbón que tenemos aquí. Lo suyo sería poner una capa de carbón así, ¿vale? Cuanto más carbón, mejor. Pero solo teníamos este, así con eso nos apañamos. Ahora, para comprimir mejor el carbón y las capas de abajo, echamos otra capa de tierra. Este filtro ya tiene buena pinta. Vamos abajo, nuestra capa menos contaminada, con un trozo de tela, encima algo de hierba que he cogido de parte muy arriba de la planta, encima nuestra capa de carbón, tiene dos tiritos y encima algo de tierra. De verdad, viéndolo así, el filtro ya me da confianza. Vamos a colgarlo y llenarlo con agua. Para eso, primero abrimos aquí abajo, en la tapa, por eso dije que la tapa es muy importante, un pequeño agujero, ¿vale? Un pequeño agujero y no demasiado grande. Pequeño. Con cuidado porque no queremos que el agua fluya como si en casa abrimos el grifo, sino queremos que el agua gotea lentamente. Y ahora, con mucho cuidado, poner dos agujeros y lo más arriba posible. Pero tampoco demasiado arriba para que por el propio peso, luego no se rompe el agujero. Uno aquí y otro aquí. Un nudo simple. Una altura adecuada. Bien, ensucialo un poquito más. ¿Con esta agua tú harías un cafelito? Vamos a probarlo. Pues ahora viene el momento de la verdad. A ver si hemos trabajado bien o no. A ver si hoy va a haber café o no. Importante. Que nunca se llena hasta los agujeros. ¿Vale? Nunca. Por eso dije antes, los agujeros no se ponen demasiado abajo. ¿Por qué? Porque el agua contaminada puede salir ahí por los agujeros, pasa por nuestro filtro de fuera y cotea en el recipiente. Así, una gota que pasa fuera del filtro entrando aquí, contamina todo el agua. Ya ves que está coteando, que el agua nunca debe que salir rápido, debe que cotear en un tiempo de aproximadamente una gota por segundo. Si el agua pasa más rápido que esto, menos se filtra el agua. Así, lo que estamos viendo, como cotea, va bien. No sé cómo se ve eso por la cámara, pero yo lo veo aquí muy bien el agua. Es mucho más limpia que esta agua que cogemos del pantano. Vamos a dejarlo cotear un poquito más. Esta agua, en caso extremo, ya se podría tomar. Todavía no está 100% seguro, pero es muchísimo más seguro que esta agua donde se bañó mi perro. A la olla, y filtrar más agua. Mira este resultado. Está bastante limpia el agua, eh. A la olla. Otro día hicimos un Dakota Firehole. Hoy hacemos un hobo. Un hobo es fuego que sirve solamente para cocinar. En nuestro caso, para cocinar el agua, para hacer un café, queremos un fuego chiquitillo. Otro día me comentó uno que necesitaría un nuevo mechero. Pues tengo uno nuevo. Mira, una varilla nueva. Y esta varilla, esta vez, está bastante gruesa. Que normalmente siempre usaba las varillas de 9 milímetros, boay. Y esta tiene 13, ¿vale? Bastante gruesa. A ver cómo nos sale. Lo siento que creo que no vais a ver mucho porque hay muchísimo viento. Me tengo que poner otra vez delante, a ver si va a haber café o no. Hay muchísimo viento. Vamos a hacer una cosa. Hoy nos quitamos la camiseta. Vamos a poner 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 la camiseta. Se ha encendido, ahora la parte interesante. Se ha encendido, ahora la parte interesante. ¡Suscríbete! Que es exactamente el mismo agua que filtramos, ¿vale? Que no le estoy engañando. Se ve aquí todavía flotando algunas cosas. Voy a ponerlo encima. Y también vamos a comer algo. Hoy hay fabada astoriana. Ahorita la lata, ¿vale? Ahí está. Hoy no me complico la vida. Lo pongo un poco aquí a calentar y listo. Con un poco de pan. La única cuchara no tenemos, pero las cucharas están sobrevaloradas. Nos hacemos algo para comer, rápido. Esto hay diferentes opiniones, ¿vale? Hay gente que dicen que el agua tiene que hervir mucho tiempo y cuando más tiempo hirve, entonces más potabilizado está el agua. Pero eso no es así. Cuando el agua ha empezado a hervir, evidentemente eso ya es totalmente suficiente, ¿vale? Como mucho puede hervir 5 minutos y ya está. Con eso ya el agua es totalmente potable. De todas formas, tú ten en cuenta, por ejemplo, si tú estás en un sitio donde hay poca agua y cuando lo hierves, cuando más tiempo lo hierves, más agua evaporiza, ¿vale? Y más agua vas a perder. Bueno, no pasa nada. Ya ha llegado a hervir y ya no sirve casi. Eso ya ha llegado a la temperatura suficiente. Bueno, ya está. Bueno, ya se agarró un poquito. Ahí podemos poner muy bien la olla y tenemos como una cocina en casa. Salen burbujas. Yo mientras tanto voy a probar mi babada. Está caliente. Cuando ha llegado ya a hervir, ya el agua se puede tomar. Vamos a apagar este fuego, porque de verdad hay mucho viento y no me gusta nada. Está cerrado y listo. Vamos a probarlo primero así a ver qué sabor tiene. Neutro. No tiene sabor propio. Sabe muy bien. Tengo sed además. Está muy bien. Ahora, cabelito. A dejarlo un poquito. A mí me encanta la babada, la astoriana. Ya lo he hecho también en casa. Es muy fácil. Para eso me traje babes de Astorias. Un viaje que hicimos a Astorias el año pasado. Y después me compré simplemente el... ¿Cómo se llama? El compango se llama, creo. Ya se compra hecho. Una cebolla. Una cebolla. Un laurel. Dejarlo la noche anterior. Y importante, la fava... Las faves. Cuando se cocinan, nunca moverlas. Nunca moverlas. Porque cuando se mueven, se rompen. Y me encanta la fabada. Es otra lata, tampoco está mal. Está buenísima. El café. Ya se puede tomar. Hay que dejarlo. Otro momentito más para que se sienta el café. Vamos a probarlo. Se va como café. Como el agua filtrada ya también tenía un sabor neutro. Y ese sabor neutro es gracias al carbón. Porque el carbón quita los malos olores y los malos sabores. El agua, tú has visto, estaba lleno de barro y huele a barro y salva a barro si lo bebes así. Cuando lo pasas por carbón, elimina bacterias, malos olores, malos sabores. Y si crees que el agua no ha quedado potable, entonces vuelve en algunos días a este canal a comprobar si sigo vivo y si sigo subiendo vídeos. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un me gusta y suscribirte si todavía no estás suscrito. ¡Hasta luego!